Bueno, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Estamos muy felices de estar hoy día con ustedes abriendo este espacio donde vamos a conversar sobre cómo ser más fantásticos. Y para eso tenemos que iniciar también con reglas y pautas. El comentarles que este webinar, este espacio está siendo grabado. La idea es poder multiplicarlo compartiendo la grabación. Y también indicarles que puedan dejar sus dudas y comentarios en la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom que la tienen en la barra de herramientas normalmente abajo. Bueno, también quisiera compartirles un poco de nuestra agenda de hoy. Vamos a tener ahora este espacio de bienvenida en el que yo les voy a compartir un poco. Vamos a presentar también nuestra iniciativa para que conozcan un poco más de lo que estamos trabajando. Luego vamos a compartirles los objetivos del taller. Vamos a tener una dinámica inicial bastante bonita. Vamos a hablar sobre este contexto que nos tiene a todos muy preocupados, que es el cambio climático, pero también cómo se relaciona con el plástico. Y la parte más importante para ustedes, que es esta invitación que les estamos haciendo para saber cómo pueden ser más fantásticos. Y creo que una herramienta que los va a ayudar mucho en cómo ser más fantásticos con su gestión del plástico es el fantástico. Así que esta es un poco nuestra agenda. Así que esta es un poco nuestra agenda de hoy. Estamos muy entusiasmados de poder estar con ustedes y compartirles la agenda que tenemos organizada. Así que bueno, de mi parte, muy cortito, yo soy Marina Isu, gerente de sostenibilidad de la Cámara Peruana Alemana. Fantástico Sostenibilidad con Plástico es una iniciativa que está liderando la HK Perú, la Cámara Alemana, junto con la Sociedad Nacional de Industria. Y es un programa que estamos realizando en el marco del Olimpés Verde, un programa cofinanciado por la Unión Europea. Y lo que queremos abordar en esta iniciativa, y esto da de la mano con la presentación de la iniciativa como tal, es realmente cómo abordamos este desafío del uso del plástico. Vemos desde la iniciativa que es un desafío del uso, ¿ok? Y es un desafío de cómo vamos a repensar, cómo pensamos el plástico. Entonces, para compartirles un poco más de la iniciativa, ¿por qué Fantástico Sostenibilidad con Plástico? Y ustedes dirán, ok, ¿cómo estamos hablando de sostenibilidad con plástico? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los invitamos desde la iniciativa a repensar el uso del plástico a partir de su valorización. Entonces, los invitamos a repensar lo que significa el consumo del plástico desde su vida útil, ¿ok? Y vamos a hablar bastante de los plásticos de un solo uso, desde los residuos en un post-consumo, también desde un abordaje de, como les comentaba, de esta reducción del uso, pero principalmente su valorización. Si yo entiendo cuál es el valor que tiene el material, debo de realmente lograr utilizarlo siempre y cuando necesario, porque tiene un valor muy alto, ¿no? Y creo que por todo lo que tenemos al frente nuestro, estamos conectados por la computadora, utilizando diferentes tecnologías, el plástico es un material necesario. Lo que tenemos que entender es cómo valorizarlo, cómo usarlo, y por eso Fantástico Sostenibilidad con Plástico nos invita a repensar esto, a replantearnos, a realmente utilizar el plástico con más propósito. Aquí les compartimos un poco nuestra misión fantástica, estamos muy enfocados en poder abordar a toda la cadena del plástico, o sea, desde el uso, desde el entendimiento consciente de su utilización, como los canales de comunicación entre los actores que están involucrados en esta cadena, y todo con un propósito de realmente alcanzar, llegar lo más cerca posible a una economía circular que nos permita hacer en el Perú una economía baja en carbono, ¿ok? Y bueno, hoy día les planteamos qué tenemos que hacer para ser más fantásticos, ¿no? Y hoy, principalmente con el enfoque de nuestra herramienta, el fantasticómetro, el primer punto es realmente mejorar la gestión sostenible del plástico, identificar si tenemos una gestión del plástico, si no la tenemos, y para implementarla, ¿a qué tenemos que estar atentos y en qué aspectos podemos mejorarla si es que ya la estamos manejando, ¿no? Debemos de impulsar también el desarrollo de un mercado nacional de productos alternativos al plástico de sonobuso, es decir, trabajar de la mano con las empresas para poder tener productos que nos permitan sustituir estos plásticos de un solo uso descartables, que no tenemos cómo darles una segunda vida, o que en la mayoría de los casos tampoco tenemos cómo reciclar, ¿ok? Y bueno, el tercer punto que es el más importante es comprender cómo funciona la cadena del reciclaje de estos residuos, trabajar también de la mano con las asociaciones de recicladores, fortaleciendo su trabajo junto a las comunidades, junto a las municipalidades, y eso es algo que vamos a abordar a lo largo de todas las actividades que tenemos planteadas en el marco de la iniciativa. Actores fantásticos, yo siempre lo digo, somos todos, son todos ustedes, pertenezcan a una empresa, a una institución, sean empresas proveedoras de productos alternativos a los plásticos de un solo uso, sean proveedores en general, puede ser cualquier empresa, todos estamos involucrados, y como les comentaba, es muy importante también nuestra relación, cómo trabajamos junto con nuestras comunidades, junto con las personas que son responsables y que trabajan en su día a día con el plástico, ¿no? Entonces ahí en destaque también muy importante las asociaciones de recicladores y municipalidades. Las alianzas que nosotros queremos promover dentro de la iniciativa son con todos los públicos y tenemos muy claro que estas alianzas nos permiten principalmente movilizar, pero también intercambiar conocimientos sobre cómo avanzar en esta larga discusión, en este largo camino que tenemos de la valorización del plástico con el objetivo de ser más sostenible. Entonces queremos ser un aliado para poder lograr, ¿ok? Y bueno, ahí ya llego al final de lo que quería compartirles como presentación de la iniciativa. Vamos a seguir convocándolos, invitándolos a espacios como eventos, capacitaciones, charlas, mesas de trabajo, y queremos que podamos montar una bonita comunidad en torno a esta temática. Y hoy vamos a compartirles, como les comentábamos, cómo ser más fantásticos en torno a nuestra herramienta, el fantasticómetro, que nos permite tener un diagnóstico de qué tal nos va con esta gestión del plástico. Y en ese sentido, para presentarles el fantasticómetro y poder dar una pequeña respuesta, tal vez a esta pregunta que es bastante compleja de cómo ser más fantásticos en la gestión del plástico. Quisiera pasarles la palabra a nuestras colegas, a Liliana Loaiza y a María Claudia Rivero, de nuestros partners Libélula, para que puedan compartirnos un poco más de cómo empezar en este camino, cómo organizar nuestro pensamiento en este camino hacia una gestión del plástico más responsable. Así que Liliana, María Claudia, están ahí con todo el liderazgo del camino hacia ese plástico. Muchas gracias. Gracias Marina. Buenos días. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me avisan por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Gracias. Listo. Entonces voy a empezar mostrando cuáles son los objetivos de este taller. El primero es concientizar, saber sobre la importancia de la adecuada gestión de los residuos del plástico. Este es nuestro primer objetivo del día de hoy. Luego, conocer la importancia de utilizar el fantasticómetro, que ya lo vamos a ver después, y los principios para una correcta gestión del plástico. Luego, el tercer objetivo es saber cómo utilizar la herramienta del fantasticómetro. Y luego, por último, tenemos entender la importancia de medir para mejorar la gestión de los residuos plásticos. Y para empezar, e ir entrando en confianza, para entender mejor los conceptos, les quiero invitar a que hagan esta dinámica. Esto es un QR que por favor, si tienen su celular, lo pueden abrir. Y María Claudia me va a ayudar compartiendo el link, si es que lo quieren ingresar desde la computadora. Y por favor, vayan llenando, bueno, poniéndole un clic al lugar en donde les gustaría estar en este momento. Estamos ahorita en Lima, está todo nublado, pero ¿dónde se imagina en este momento que podrían estar? ¿En qué parte del mundo? ¿No? A ver, voy a dejar de compartir pantalla para poder ir viendo en dónde quieren estar. Vayan llenando, por favor. Lo que tienen que hacer es colocar el mouse, darle clic y submit. Me avisan, por favor, si lo pueden hacer. ¿En qué lugar les gustaría estar en este momento? Pero no sé, Marina o María Claudia, ¿ustedes han podido ingresar? Porque no veo cómo lo estarían llenando. Sí, 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 lo pueden ingresar. No vemos todavía tu pantalla, eso sí es... Sí, lo que pasa es que yo en mi presentación no veo todavía que haya... Es como que nadie hubiera llenado, nadie hubiera colocado el submit. Ok, de repente tal vez hay otra vista, Liliana, porque ya lo hemos hecho por aquí, debería de aparecerte. Ya, a ver, entrar a este link, es que si yo pongo... Lo presento, si no, porque a mí sí, 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 sí me aparece. Sí, pues todo voy a entrar de nuevo. Ya. Y ahora sí. Perdón. Ahí está, no sé si pueden ver. Ya, gracias, Marina. Ya, entonces ahí vamos llenando. Veo un punto en la mitad del océano. Estamos viendo, bueno, en Rusia, China, por ahí África, España, veo por ahí, bueno, Estados Unidos, Brasil, varios quieren estar en Brasil. Seis, veo que varios quieren estar en Perú, o sea, me imagino que en varias partes del Perú también. No, Australia. Bueno, China. No, no hay, bueno, África, no hay nadie que quiera estar en África en ese momento. Bueno, varios en Brasil. A mí también me gustaría estar en Brasil en ese momento. Un poco más de calorcito. Bueno, en Perú hay varios, siguen sumando en Perú. En Australia también, hay varios. Sigo viendo. En Europa. Canadá. Varios en Estados Unidos también. En Rusia. Bueno, en Rusia ahora un poquito peligroso. Bueno, hay 25 personas que han llenado. Veo aquí. A ver, damos un minutito más para ver si siguen sumando. ¿En qué lugar nos gustaría estar en este momento? Pensando un poco en vacaciones. Se siguen sumando a Brasil. Me llama la atención esta... Creo que hay una persona que ha puesto en la mitad del océano. Creo que está más o menos... Estamos pensando igual justo en lo que viene en la siguiente diapositiva. Bueno, lo vamos dejando ahí. Yo voy a presentar ahora mi pantalla. Gracias, María Claudia. ¿Por qué les hice esta pregunta? ¿Por qué los saqué un momento de la presentación y los llevé a donde les gustaría estar? No sé si han escuchado hablar... Bueno, antes de continuar con esta diapositiva, sabemos que en el planeta tenemos seis continentes. ¿Correcto? Así más o menos en el mapa le hemos visto en dónde les gustaría estar. Está repartido por todo el planeta en donde les gustaría estar en este momento. Pero ahora los llevo a desconectarnos un poco de esa idea de estar en alguna parte de vacaciones. Y entramos ya a ver el tema del plástico. Si ven en la presentación, no sé si han escuchado hablar que existe una isla de plástico. Existen varios cúmulos de plástico en todo el planeta, pero hay una mucho más grande que está en el Pacífico Norte. Es un área de 1.6 millones de kilómetros cuadrados con 80.000 toneladas de plástico. Esto se debe a la mala gestión del plástico, ¿no? Al mal uso que se le ha dado al plástico, ¿correcto? Esta área de plástico fue vista por primera vez en el año 1997. Y luego National Geographic en el año 2018 hizo una investigación y publicó en una de sus guías este impacto que ha generado la mala gestión del plástico. Ok, entonces así entramos a hablar de la gestión del plástico, ¿no? Entonces, antes de esto, vamos a entrar un poco en contexto del cambio climático. ¿Qué cosa es el cambio climático? Siempre lo escuchamos, ¿no? En todo momento. Y esto es la variación del clima a nivel global en la Tierra, que es ocasionado por el incremento de la temperatura global. Esto es calentamiento climático. Gracias a la actividad humana, ¿no? Se emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera y esto hace que se acumulen estos gases en la atmósfera y se incremente la temperatura global. Esto trae varios problemas, ¿no? Tras este impacto, ¿no? Tenemos climas extremos, se incrementa el nivel del mar y esto a la vez tiene una consecuencia en la salud de las personas, en la economía y también, obviamente, en el ambiente, ¿no? ¿Cuáles son estas consecuencias? Ya lo hemos visto, lo hemos estado viviendo desde el verano, en estos últimos meses aquí en Perú. Las lluvias que hemos visto, los fenómenos del niño que antes eran entre, si bien es un fenómeno natural, antes eran en espacios, en una frecuencia de años bastante extensa, ahora es mucho más corto estos años, ¿no? Estamos teniendo un fenómeno del niño, en donde hay lluvias, incremento del... Se despiertan estas quebradas durmientes, ¿no? Y los huaicos que hemos visto, destrucción de las casas, ¿no? Luego a nivel global tenemos el aumento del nivel del mar, Luego tenemos sequías en otras partes del mundo, el deshielo también en la zona ártica, ¿no? Y las precipitaciones que son más fuertes y más frecuentes, como había mencionado. Una forma de tener un indicador o medir cómo estamos impactando es hacer un inventario de gases de efecto invernadero, que es la huella de carbono, que es la totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, ¿no? Ya sea como un individuo, una organización, o en un evento o en un producto, ¿no? Todas nuestras actividades van a generar los gases de efecto invernadero. Ahora pasamos a hablar un poco ya de los residuos sólidos, ¿no? En el Perú tenemos un contexto también aquí con respecto al manejo de los residuos sólidos. Podemos decir que cada año se generan más de 8 millones de toneladas de residuos, hablamos en general de los residuos, y 21.000 toneladas por día, ¿no? Esto es cerca de 1.000 toneladas por hora, ¿no? Esto se refiere a los residuos municipales. Si queremos ver un poco de estadísticas, ¿no? Con respecto a la generación de los residuos sólidos municipales en el Perú, vemos obviamente en estas gráficas un incremento. Tenemos un historial del año 2014 hasta el año 2021. Se ve que hay un incremento bastante potente, ¿no? En el año 2014 teníamos 6 millones de toneladas de residuos por año, y hasta el año 2021 que tenemos esta estadística se incrementa a 8 millones de toneladas. Eso también está relacionado al incremento de la población. Y, bueno, también el poder adquisitivo y otras variables que van a aportar a este incremento de los residuos municipales. Y también, ahora, si vamos a ir a ver cuál es el indicador, ¿no? De la generación per cápita. Antes teníamos en el 2014 0.8 kilogramos por habitante, y a la actualidad, bueno, en el año 2021 llegamos a 0.83 kilogramos, ¿no? Casi un kilo por habitante por día. Ahora, tenemos más cifras, ¿no? Del total de los residuos sólidos generados, el 45.5% son dispuestos en botaderos, ¿no? Es decir, el 53.5% son dispuestos de forma correcta en rellenos sanitarios. Y solamente el 1% de estos residuos son reciclados, ¿no? Entonces, tenemos 99% de los residuos que se pueden reciclar que están yéndose a un botadero o a un relleno sanitario. Ahora, ya sí entramos a hablar sobre el plástico. Se generan 400 millones toneladas de plástico, se han generado, perdón, 400 millones de plástico en el último siglo, ¿no? Es una cantidad bastante alta. Y tenemos 13 millones de toneladas que terminan en los océanos. Es decir, justamente la dinámica que habíamos visto, esta cantidad de toneladas se descargan al mar y se van acumulando en islas, ¿no? Ahora, el plástico en el Perú, tenemos que 30 kilogramos, se generan 30 kilogramos por persona en promedio, y de las cuales 3.000 millones son bolsas de plástico, ¿no? Esto es en un año. Bueno, que estas bolsas, que son bolsas de un solo uso, ¿no? Tardan 55 años en degradarse, ¿no? Y 1.4 millones de toneladas de plástico por año se generan aquí en el Perú, de las cuales solamente el 15% son reciclados, ¿no? Vayamos tomando nota este impacto que vamos generando en el país. En el Perú existen 180.000 recicladores, ¿no? De estos, los recicladores formales. Y 3 de cada 100 peruanos, nada más 3 de cada 100 peruanos, segregan sus residuos, ¿no? También entonces hay que evaluarnos a nosotros mismos y saber si estamos segregando en casa, si disponemos los residuos a alguna entidad o a la municipalidad para que sean reciclados. Y ahora pasamos ya a lo que es la gestión del plástico. ¿Qué es la gestión del plástico, no? Hemos venido hablando del correcto uso del plástico, de la correcta disposición de los residuos y de la gestión del plástico, o la gestión sostenible del plástico. ¿Qué es esto, no? Tenemos como objetivo, ¿no?, en la gestión del plástico, promover el correcto uso del plástico, ¿no? Estableciendo medidas de reducción y la correcta disposición del residuo plástico, ¿no? Se busca que el plástico se mantenga dentro de nuestra economía, ¿no? El mayor tiempo posible, minimizando la generación de los residuos, así como la necesidad de extraer materias primas vírgenes, protegiendo de esta forma nuestros ecosistemas. ¿No? Esto es la gestión del plástico, tratar de utilizar o minimizar el uso, ¿no? Para también tener una correcta disposición de los residuos plásticos y, en cuanto a la materia prima, utilizar plástico reciclado debe ser posible. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión del plástico, no? Dentro, si vemos de forma macro, es evitar la degradación de los sistemas naturales, ¿no? Así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, si ya vamos a la organización, ¿no? Genera una cultura organizacional y crea conciencia en los colaboradores y consumidores, ¿no? Luego, tenemos que el uso eficiente de los recursos, ¿no? Es decir, más con menos, ¿no? También ahí hay un ahorro en la organización. Y luego, por último, tenemos la reducción de los costos en la gestión de los residuos plásticos. Y si vamos ya a ver qué podemos hacer como empresa. Primero es identificar internamente cómo está la organización, ¿no? Es decir, revisar nuestras políticas, actualizarlas y medir, ¿no? Tener métricas de nuestra gestión del plástico, ¿no? Cuánto plástico se utiliza. Después María Claudia nos va a explicar un poco con la herramienta cómo relacionamos esta gestión del plástico con el fantasticómetro, ¿no? Tenemos que definir objetivos y prioridades específicos, ¿no? Que sean medibles y reales para la organización, ¿no? Después tenemos analizar la cadena de valor del plástico, ¿no? Hacer un estudio, una investigación de cómo estamos usando el plástico, ¿no? Cuál es la materia prima, cuánto plástico se desecha, ¿no? Y a la vez también analizar a nuestros proveedores de materia prima, ¿no? Si estamos relacionados, estamos yendo por el mismo camino y con los mismos objetivos. Después tenemos minimizar e innovar, ¿no? Establecer medidas de codiseño, ¿no? Innovar en nuestros productos finales desde el proceso productivo. Y por último, disponer correctamente de los residuos plásticos. Muy bien, gracias. Aquí le doy pase entonces a María Claudia. Gracias, Liliana. A ver, vamos a... Voy a compartir pantalla nuevamente. Ahí me indican si es que todo está ok. Si es que pueden ver la pantalla. Sí, sí se puede ver. Lo pueden visualizar. Genial. Bueno, gracias, Liliana, por la presentación. Sí, bueno, ahora ya que hemos tomado, digamos, un poquito más de conciencia de... ¿Qué es lo que ocasiona, digamos, que el mal uso o la mala gestión del plástico? Y ya vamos a entrar a ver en qué nos puede ayudar la herramienta fantasticómetro, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es fantasticómetro? Esta es una herramienta de autodiagnóstico que te ayuda a medir y gestionar correctamente el plástico, ¿no? Son los plásticos de la organización. Ahora, ¿quiénes lo pueden usar o quiénes lo pueden aplicar? Como ya lo mencioné, diferentes tipos de organizaciones como empresas, instituciones públicas, privadas y ONG también. Y esto se mide a través de todas las actividades que se desarrollan, digamos, que en toda la cadena de valor de la empresa. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo es que te va a ayudar? Como ya se mencionó, también te ayuda a medir y gestionar correctamente, digamos, que los plásticos o la gestión de plásticos dentro de la organización también te ayuda o te es una guía, ¿no? Para el consumo sostenible del plástico. Y este también es un punto importante. A ver, un poquito voy a... Y ahora sí. Este es un punto importante de... Acá habla de generar compromisos dentro de la organización. Ahora, ¿por qué este punto es importante? Porque de alguna manera el hecho de generar compromiso, digamos que ponemos al máximo nuestras capacidades para poder sacar, digamos, una tarea adelante que en este caso sería ya la gestión sostenible de plástico. Entonces, generar compromiso es una parte muy importante. Ahora, ¿cuál es la estructura del fantasticómetro? Pero, en primer lugar, de que esta herramienta está, digamos, que hecho o está a base de 10 principios para el buen uso de plástico, ¿no? En donde cada uno de estos principios contiene una o más preguntas en el cual se asigna un puntaje, ¿no es cierto? Que va a estar en función o va a estar resuelto de acuerdo a nuestras respuestas a la realidad que nosotros tenemos como organización. Por eso es súper importante, digamos, que tengamos claridad y honestidad, sobre todo en lo que vamos a responder o cómo vamos a responder, qué es lo que realmente tenemos en la actualidad. No ser sinceros. Entonces, una vez resueltas estas consultas, lo que se va a generar es un resultado, ¿no? Un resultado con el promedio de todas tus respuestas. Que esto va a estar, digamos, que expresado en porcentaje. Ahora, lo bonito de esta herramienta es que no solamente te dice qué es lo que tienes en la actualidad o cómo estás en la actualidad, sino también te dice qué es lo que te falta, cómo podrías mejorar. Entonces, te da como que recomendaciones, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante también. Ahora, como ya lo mencioné, la herramienta está basada en justo 10 principios del buen uso de plástico. Pero ahora muchas personas piensan o dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es la gestión de plástico? ¿Cómo yo manejo los plásticos en mi casa o dentro de la organización? Muchos dicen ya reciclaje. Piensan en la aceleración, reciclaje, que sí es un paso importante, pero en realidad no lo es todo, ¿no? Entonces, lo que se basa en los 10 principios es ver desde la adquisición de un producto, un servicio, o sea, desde antes de, y el después también. O sea, ¿qué pasa con reciclo? Este, perdón, segrego, y ¿qué pasa después? ¿Mi, digamos, mi, la persona, mi proveedor o la empresa operadora de servicios dispone correctamente esos residuos? Digamos que estos principios engloban todo eso, el antes, el intermedio y el después. Bueno, ahora vamos a ver punto a punto. El primer punto o el primer principio es incluirás medidas para el uso responsable del plástico. El segundo es incorporarás criterios sostenibles en la compra del plástico. Eso también es un punto importante. Utilizarás el plástico responsablemente. También entra la parte de concientización, ¿no? Minimizarás los plásticos de un solo uso. Luego está, un ratito quiero mover esto, se nota. Luego está, segregarás los residuos de plástico en las fuentes. Justo es un tema que también ya estábamos hablando. Reciclarás la mayor cantidad posible de residuos plásticos. Asegurarás que este, o sea, que ese residuo tenga un ciclo de vida sostenible. ¿No es cierto? Luego innovar esto también. Esta herramienta misma es una herramienta de innovación. Es innovadora en realidad, ¿no? Entonces también es un punto importante, ¿no? Innovar en diseño de productos y o servicios, ¿no? Que tenga criterio seguramente de la reducción de plástico, ¿no? Luego capacitar a los colaboradores, ¿no? Sobre el uso responsable del plástico. Y promover sobre todo la gestión responsable del plástico. Ahora vamos a ver cómo es que medimos, cómo es que me ayuda esta herramienta en sí a poder medir, ¿no? A poder saber cuál, 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 qué es lo que, cómo estoy en este momento. Para eso tenemos que ingresar a la página web, a fantasticómetro.com, en donde ahí Sasha y Yaku te dan la bienvenida. Ellos son los superhéroes fantásticos. Entonces aquí tenemos que ya dar clic en participar con tu organización. Una vez ingresado, y ahí tienes que colocar en qué organización trabajas, muchos de nosotros ya seguramente hemos medido anteriormente con la herramienta, así que vas a poder encontrar el nombre de la empresa de donde trabajas. Pero si es que no es el caso, simplemente le das clic en no encuentro mi organización y ahí va a aparecer un espacio para que puedas poner el nombre. Luego, el cargo institucional. También ya hay algunos datos generales que son el correo institucional, nombre, apellidos, documento de identidad del país, género, edad, el número de RUC de la empresa, el tamaño de la empresa, si es pequeña, mediana o gran empresa. Y el sector al que pertenece, luego aceptan las políticas y empezar. Ahora sí, pero digamos, si yo quiero medir algo, tengo que saber qué es lo que voy a medir, ¿no es cierto? Entonces para poder, digamos, hacer un ejemplo de cómo es que se usa la herramienta, hemos puesto como un caso de estudio. En este caso es la empresa Inner Beauty y el rubro es productos de belleza y cosméticos. Es de manera de ejemplo nada más, ¿no? Entonces vemos que aquí la empresa Inner Beauty tiene ya una política ambiental establecida, ¿no? Y justo de lo que hablábamos del tema de compromiso, ¿no? Ahí dentro de la política incluye este tema del compromiso con la responsabilidad ambiental en todos sus procesos mediante el desarrollo de las siguientes acciones. Y como acciones dentro de la política tenemos lo que ya hemos hablado justamente también, sensibilizar, capacitar, promover iniciativas respecto a la protección del medio ambiente y sobre todo también el uso responsable del plástico, ¿no? El tema de contratar proveedores que sean este, o que estén comprometidos con la gestión y la protección ambiental. También el promover, digamos, las R's, que en este caso la manera de ejemplo está reducir, reutilizar y reciclar en el diseño de nuestros empaques o de los empaques. Esto ya es más un tema de innovación, justo también que lo estábamos mirando anteriormente. Ahora, en base a estas políticas la empresa tiene diversas acciones, datos y métricas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, como acciones tenemos acá diversas campañas, por ejemplo, como reciclatones, soy menos plástico de un solo uso, programa de retorno a tus envases que se da de manera mensual, adquisición de proveedores sostenibles, capacitaciones de concientización del uso de plástico, bueno, del uso de plástico, luego que también tienen un sistema de, digamos, de recopilación de la cantidad de plástico utilizado y generado dentro de la organización. Ya vimos el tema del ecodiseño de los envases también. Ahora, como datos y métricas, también se observa ahí de que tiene 56 toneladas de residuos plásticos que son generados al año, ¿no? Bueno, en este caso sería en el año 2022, y se observa que tuvo una reducción del 6% con respecto al año anterior. También se observa de que han recolectado 1.200 kilogramos de botellas de plástico, ¿no? El 10% de sus proveedores utilizan plástico reciclado, o sea, son datos concretos, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que tú, para poder medir o ingresar a la herramienta, tienes que tener los datos reales de tu organización. ¿De qué es lo que estás haciendo para gestionar, digamos, el plástico en tu organización? Como este ejemplo que se puede observar acá. Tal vez algunos datos como proveedores sostenibles que muchas empresas no lo pueden tener, y como de veces se tiene que responder de manera honesta, ¿no es cierto? Ahora, entonces comencemos. Una vez que ya sabemos los datos, o que tenemos los datos ya mapeados, por así decirlo, ya nos vamos ya al inicio de medir con la herramienta. Como ya habíamos visto, o habíamos mencionado, digamos que la herramienta se divide entre 10 principios, ¿no? Y estos 10 principios tienen diferentes preguntas. En este caso es el principio número 1, que es incluir las medidas para el uso responsable de plástico. Donde la primera consulta es, ¿la política incluye medidas para el uso responsable de plástico? Acá, digamos que se responde de 0 a 100. Lo bonito de la herramienta es que no respondes si sí o si no tienes, si no le das un rango determinado de acuerdo a tu realidad, a lo que tú consideras, ¿no es cierto? Entonces, 0% es que la política no menciona el uso responsable del plástico, no habla respecto, y el 100% es que sí cuenta con metas establecidas. En este caso, de acuerdo al ejemplo, se ha puesto un total de 50%, porque si bien es cierto, la política ambiental habla, digamos que respecto a la gestión del plástico, pero creíamos que se puede implementar o, digamos que dar forma para que tenga, digamos que, una mejor gestión del plástico. Entonces, por eso se pone un 50%, ¿no? Se puede potenciar. Luego, luego tenemos la segunda pregunta, ¿no? ¿Se cuenta con un sistema de métrica del uso de plástico? O sea, digamos que, ¿ustedes saben qué cantidad de plástico se usa dentro de la organización, dentro de toda la cadena de valor? En este ejemplo, ahí se ve que sí, ¿no? Tienen un sistema de sistematización de la cantidad de plástico usado y también de los residuos generados, ¿no? Sin embargo, acá han puesto un 50%, ¿por qué? Porque todavía hay áreas que no reportan, digamos que no tienen datos exactos de la cantidad de plástico usado y también de residuos generados. Digamos que todavía falta, este, ahondar un poquito más en ese detalle, por eso es que lo pusieron en un 50%. Y ya. Luego tenemos ya el segundo criterio, que es incorporar las, perdón, el segundo, ya en la segunda parte, que es incorporar las criterios sostenibles en la compra de plástico, ¿no? Entonces, ahí la consulta es, ¿se cuenta con criterios de reducción de plástico para la compra de materiales? 0% es que no se han establecido ningún tipo de criterio y el 100% es que ya tienes criterios de reducción de plástico, ¿no? En este caso también se pone un 30%, siempre siendo honesto, vuelvo a recalcarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene, digamos, como acción la adquisición de contratas y proveedores sostenibles, pero en realidad no se sabe, o la empresa no tiene a ciencia cierta si es que realmente los proveedores cumplen con algún estándar ambiental, por así decirlo, ¿no? Entonces, mi pregunta como organización sería, ¿qué criterios debo considerar? Entonces, para eso sería bueno de que hagamos un estudio o una investigación de mercado, ver si es que nuestro proveedor tiene alguna política ambiental y sobre todo que sea formal, ¿no es cierto? Ahora, en la segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de plásticos que adquieres reciclado? Y ahí ya se observa de que tuvieron ya una métrica exacta, que es el 40% de plásticos reciclados, así que ahí se coloca el 40%, ¿no? Ahora, en tu caso, ¿sabes realmente cuánto es la cantidad de plástico que adquieres? Si es reciclado, si no es reciclado, eso también es un punto importante que se tiene que considerar, ¿no? Y ya, en la tercera parte, en el principio 3, vemos, utilizarás el plástico responsablemente. La pregunta es, ¿en qué medidas se ha modificado algún proceso en la fabricación de productos o desarrollo de servicios para reducir el uso de plástico? Aquí en el ejemplo vemos que tenemos la acción, el uso de plástico reciclado como materia prima, o sea que sí incluye, ¿no? Y como dato tenemos que el 30% de los envases son fabricados a partir de plástico reciclado. En este caso, se pone cero si, por ejemplo, no se ha identificado ninguna oportunidad de mejora aún, pero y el 100% si es que sí se han identificado oportunidades de mejora, ¿no? En este caso se respondió un 45%, ¿por qué? Porque en el ejemplo solamente te dice de que tienes una línea de, todas las líneas de producción, solamente una de ellas utiliza como materia prima de plástico reciclado, entonces digamos que todavía falta incrementar el porcentaje de línea de productos, ¿no? Con este tipo de material o de materia prima, por así decirlo, entonces todavía hay una brecha que cumplir, ¿no? Entonces por eso se coloca un 45%. Luego tenemos el principio 4, que es minimizar a los plásticos de un solo uso, y aquí la consulta es, ¿qué medidas se ha tomado para minimizar los plásticos de un solo uso? Si no se ha tomado ninguna medida al momento, es cero por ciento. Pero si se ha tomado y se han identificado los plásticos de un solo uso y se han minimizado en su totalidad, se pone 100%. En este caso, digamos que se pone un 20% porque se ha realizado, digamos, que campañas de soy menos plástico de un solo uso dos veces al año, todavía se creería que se podría, digamos, que tomar más o diferentes tipos de iniciativas, ¿no? Para poder cumplir este objetivo, mejor por así decirlo, ¿no? Ahora, luego está el principio 5, segregarás los residuos de plástico en la fuente. Entonces la consulta, ¿cómo calificas la segregación de residuos de plástico? Cero por ciento los residuos de plástico no se segregan. Y 100% es, si es que obviamente el 100% de los residuos de plástico, sus categorías están ya, digamos, segregados. ¿No es cierto? En este caso, se ha colocado un 65% porque es el dato que nos dan, ¿no? Y también de acuerdo a tu criterio, ¿no? Si es que realmente segregas tus residuos dentro de toda la organización, ¿no? Entonces la consulta sería, ¿segregas todos tus residuos o todas las áreas en realidad segregan sus residuos? Es un punto importante también que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para poder responder a esta pregunta. Luego es, ¿se cuenta con un sistema de métricas de los residuos de plásticos generados? Ya vimos anteriormente que tienen un sistema de la cantidad de residuos de plásticos generados y por lo tanto se pone un 60% también, ¿no? No se pone, digamos, que más porcentaje porque ya vimos que, digamos, que no se tiene el dato exacto de si todas las áreas tienen, digamos, que la cantidad exacta de cuánto generan, ¿no? Ahora, puede pasar de que en algunas áreas utilicen el plástico o generen residuos plásticos como en otras áreas no. Entonces eso también es un punto a evaluar. Luego tenemos, ¿cuál ha sido el porcentaje de reducción de residuos plásticos durante el último año? En este caso ya tenemos como dato que, a diferencia del año pasado, en el 2022 se ha reducido en un 6%, ¿no? Esto gracias a las diversas iniciativas o, digamos, que la innovación y la creatividad que se tuvo, ¿no? Luego tenemos ya el principio 6. ¿Reciclarás la mayor cantidad posible de residuos de plástico? No. ¿Qué cantidad de residuos de plástico son reciclados internamente? En este caso, en el caso de la empresa, no hubo, digamos, que una cantidad reciclada dentro de la organización. Ahora, este es un punto importante. Es muy diferente la parte de segregación y reciclaje. Segregación es la parte de separar los residuos, identificar o clasificar y separarlos, ¿no? Pero en el caso de reciclaje es la transformación de este residuo de plástico, ¿no? Entonces, digamos que la empresa no se dedica a la transformación de los residuos de plásticos. Ellos, digamos, tienen una empresa aparte que les ayuda con eso. Entonces, digamos que en este caso es 0%. Luego tenemos el principio 7. ¿Asegurarás un ciclo de vida sostenible de los residuos plásticos? Y la consulta es, ¿de la cantidad de residuos plásticos que no se logra reciclar internamente? ¿Qué porcentaje se dispone adecuadamente? Como ya mencioné, para este ejemplo, aquí también tiene ya, digamos, una empresa que les apoya con el recojo y el reciclaje de sus residuos. Y en este caso es, digamos, que el 60%. Un ciento de, digamos, de disposición adecuada, ¿no? Entonces, ahí la consulta sería, ¿conoces dónde dispone tu proveedor los residuos? Entonces, es un punto también importante, ¿no? Saber si realmente tienen una disposición adecuada, ver que tu proveedor sea legal, por así decirlo, y tenga todos los documentos necesarios o requeridos para poder transportar estos residuos. Luego, en el 7.2, ¿qué cantidad de residuos plásticos son gestionados por proveedores que cumplen con los requisitos legales? Ya vimos que de este 60%, como nuestro proveedor obviamente cumple con todas las especificaciones, se pone que en su totalidad, ¿no? Que el 100% de lo que nosotros, este, digamos, hemos generado, se dispone o el proveedor tiene, este, cumple con los requisitos legales, ¿no? Luego está el principio 8. Innovarás en el diseño de productos o servicios, incluyendo criterios de reducción de plástico. Y hemos hablado mucho del tema de innovación también, ¿no? Entonces, respecto a esta pregunta, dice, ¿no? ¿Qué cantidad de empaques plásticos utilizados para los productos o ejecución de servicios son reciclables? Ya vimos que aquí en el dato indica que es un 65%, ¿no? Entonces, ahí, si tienes el dato, obviamente lo colocas también. Si es, si por ob es, 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 es un ítem que todavía no se ha visto dentro de la organización, igual se coloca cero y ya, este, digamos que luego vas a tener ya las recomendaciones pertinentes respecto a ese caso, ¿no? Luego tenemos la siguiente consulta que es, ¿en qué medida se han identificado oportunidades de mejora para disminuir el uso de plástico en el diseño de productos o servicios? Cero por ciento si no se ha identificado ningún tipo de oportunidades de mejora. Y cien por ciento si es que ya, digamos, que has visto o has identificado oportunidades de mejora, ¿no? O ya se han planificado, ejecutado, o han medido realmente el impacto, ¿no? Que este tiene. Para este ejemplo, ya vimos que tiene justamente la acción del ecodiseño, ¿no es cierto? Que también es un tema de innovación y donde dan el dato de que treinta por ciento de los envases de los productos cuentan con, con, con este modelo, ¿no? Con este ecodiseño. Entonces, para responder la pregunta se pone un veinte por ciento, ¿por qué? Porque digamos que todavía no se, no se aplican en todos los productos, ¿no? Entonces, creíamos que un cien por ciento sería ya cuando ya está, digamos, que aplicado en toda la línea de los productos, ¿no es cierto? Ahora, seguimos. Luego está, capacitarás a tus colaboradores en la gestión responsable de plástico. Este también es un punto importante en donde la consulta es, ¿no? ¿A qué porcentaje del personal se ha capacitado acerca de la gestión responsable del plástico en el último año, ¿no? En este caso es un ochenta y cinco por ciento porque tal vez ha habido, no sé, inasistencia, etcétera, pero bueno, es ochenta y cinco por ciento, ¿no? Según el dato que nos han, que nos han indicado. Luego, luego está, ¿cuál ha sido la efectividad de las capacitaciones en la gestión de plástico? En este caso se ha colocado un sesenta y cinco por ciento. Obviamente, esta efectividad lo puedes, este, digamos que, que medir a través, no sé, de encuestas, ¿no? Diferentes formas de poder saber realmente cuál es la efectividad o el impacto de esas capacitaciones. Luego tenemos, ya por último, el último principio es, promoverás la gestión responsable del plástico, ¿no? Donde la consulta es, ¿cuál es el grado de participación en iniciativas que promueven la gestión responsable del plástico en la comunidad en el último año? Si no has tenido ningún tipo de participación en las iniciativas, cero por ciento. Si has tenido ya, digamos que, o participaciones de iniciativas trimestrales, cien por ciento, ¿cierto? Disculpen, justo está pasando un avión por aquí. Bueno, ya en este caso es un setenta por ciento, ya se tiene como dato en este caso, ¿no es cierto? Ya el setenta por ciento personal participa en iniciativas del uso responsable del plástico. Ahora, ¿cómo es que se puede medir? Igual que lo anterior, ¿no? A partir de registro de asistencia, de encuestas, entre otros. Y por último, ya la última pregunta es, ¿la organización participa de la iniciativa Fantástico Sostenibilidad con Plástico? Se pone sí, si es que sí, se pone no, si es que no. Y si es que no, igual les invito a participar, ¿no? Ahí justo ya, me imagino que en el chat también van a colocar cómo es que se puede participar en ello, ¿no? Ahora, una vez ya ha respondido todas las consultas, ya se puede ver que al final te votó un resultado, ¿no? Digamos que es el promedio de todas las respuestas. En este caso dice, por ejemplo, Claudia, gracias por calcular, de acuerdo a tu puntuación, Inner Beauty es 45% fantástica, ¿no? Entonces, ahí te va a decir, digamos, que cómo estás. Todavía estoy en un 45%, me falta aún para llegar a ese 100%. Ahora, y una vez que sé cómo estoy, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que, en dónde, qué puntos estoy más bajo, ¿no? Para eso te vienen ya las recomendaciones. Aquí, por ejemplo, ves de que nos ha dado tres recomendaciones, que es donde hemos tenido menor puntaje, digamos que, por así decirlo, en la calificación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de ellos. Por ejemplo, el 5, que es el principio 5, que es segregar los residuos de plástico en la fuente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dice aquí, define subcategorías diferenciadas para clasificar los residuos plásticos, por ejemplo, según su potencial para ser reciclables. Además, establece acciones para lograr que el 100% de los residuos plásticos sean reciclados. Lo que más también está el principio 10, ¿no? Que debo promover la gestión responsable del plástico, ¿no? Acá dice, mapea las iniciativas que promueven la gestión responsable del plástico en tu comunidad e involúcrate en ellas, ¿no? Entonces, digamos que te da recomendaciones, la herramienta te da recomendaciones donde, digamos, que estás flaqueando un poco, ¿no? En dónde tienes que mejorar. Ahora, sí mismo también, como ven, la parte de abajo, también al correo que has ingresado, te va a llegar la lista completa de las recomendaciones por los 10 principios. Ahora, ¿qué sigue después? Va a haber un contacto constante, ¿no? Recibirás un correo electrónico, como ya lo mencioné, con las recomendaciones por cada punto evaluado. En este caso serían los 10 principios, ¿no es cierto? Luego recibirás también un recordatorio a los 6 meses para volver a evaluar tu gestión del plástico, para que veas cómo es que has progresado después de todo este tiempo. Has visto que falta priorizar en esta parte, entonces, digamos, cómo has crecido, por así decirlo, ¿no? Y también recibirás material informativo que te va a ayudar a la gestión adecuada del plástico, ¿no? Ahora te invito a que puedas escanear este QR para que puedas ingresar a la plataforma, a la herramienta, y ya lo puedas realizar tú, ¿no? Puedas ver cómo estás realmente en este momento y cómo puedes mejorar a futuro, ¿no es cierto? Si ahí por ahí también me pueden apoyar colocando el enlace. Ahí vamos a dejar un ratito para que lo puedan escanear, porque ya se viene simulacro, así que estamos con el ajuste de tiempo exactito. Sí, muchas gracias, muchas gracias María Claudia, muchas gracias Liliana por guiarnos un poco a cómo utilizar esta herramienta. El fantasticómetro es una invitación a que ustedes puedan autoevaluar su gestión del plástico. No somos nosotros que los estamos evaluando, sino es una herramienta que los invita a hacer esta autoevaluación, a realmente investigar o entender un poco más y medir qué tal les va con esta gestión del plástico y tener una guía base cómo ir mejorando, ¿no? Y la idea es que todos podamos ir mejorando utilizando la herramienta y ver cómo nuestro porcentaje sube y cómo somos más fantásticos con esto. La idea no es que sea algo tedioso, algo largo, es fácil de completar, y la idea es que puedan usar esta herramienta de forma abierta como autoevaluación, es una herramienta gratuita que está a disposición de todas las empresas, instituciones, organizaciones que quieran utilizarla, y nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes para poder guiarlos un poco y mejorar en esta gestión del plástico que tiene como principal objetivo darle un correcto valor. Así que muchas gracias a todos por haber estado en esta sesión hoy con nosotros, conociendo un poco más de la herramienta, y bueno, los invitamos de forma muy responsable que participen del simulacro que ya empiezan un minuto, es muy importante que estemos atentos a esto y poder prepararnos para cualquier cosa que venga o pueda pasar. Así que muchas gracias a las colegas de Libélula, muchas gracias a todos los conectados, y vamos a seguir en contacto, no dejen de escribirnos, a todo lo que necesiten, estamos a su disposición, y sí, vamos a compartir la grabación y la presentación con todos ustedes por correo. Muchas gracias, que estén muy bien y cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.